Comunicadores antioqueños crean la Red de Periodismo Ambiental, una iniciativa que permitirá compartir contenidos y fortalecer la articulación entre los medios del departamento. Veamos. Con la participación de más de 50 periodistas, se realizó en Medellín el tercer encuentro de periodismo ambiental Periodistas en Red por la Sostenibilidad del Territorio, un espacio para facilitar a los medios de comunicación de los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia la oportunidad de actualizarse sobre temas ambientales. Consideramos que la red no es una moda, la red es un estilo de vida, la red es una necesidad actual. Es clarísimo que un municipio solo no puede trabajar, pero cuando está sumado a otros, pues sí podemos hablar de verdadero desarrollo. El acto de instalación contó con la intervención del Rector de la Corporación Universitaria Lasallista y del Director General de Corantioquia, Alejandro González Valencia, quienes resaltaron la labor que desempeñan los periodistas en sus comunidades para visibilizar las problemáticas ambientales e incidir en el cuidado del patrimonio ambiental. Lo que queremos es que todos los periodistas no solamente informen, sino que hagan parte de la solución. Y hacer parte de la solución es poder informar objetivamente, poder tener un conocimiento más detallado de todas las problemáticas y la forma de solucionar los temas ambientales. Al finalizar la jornada de dos días, se logró consolidar la red de periodismo ambiental entre Corantioquia, la Universidad de La Salle y los periodistas que participaron del encuentro. Con la red, se busca promover el periodismo ambiental de manera responsable y ética, además de compartir información para nutrir la agenda informativa de los medios. Tejer una red entre todos los periodistas para que haya una comunicación fluida y abierta, en el sentido de que todos nos enteremos qué es lo que pasa en cada uno de nuestros municipios y nuestros territorios, a que nos empoderemos de él. A través de la red de periodismo ambiental, las comunidades podrán tener una relación directa con Corantioquia. Desde la ciudad de Medellín, informó para NP Noticias, Oscar Baena.